Sigue con la obra aquí en la 39 en Belén, la casa la han sostenido ahí arriba con un plástico le han puesto para que no se derrume más y le han puesto algunas barreras para que no se venga la antigua iglesia juvenil. Este es el silo de Siria, la iluminación más grande para el mundo entero. Le recordamos que esta construcción hizo caer a esta casa una iglesia de jóvenes en la parte de Belén, aquí en la primera oeste del silo de Siria y ahí siguen los obreros trabajando, soldando, siguen la obra. Después de ese, prácticamente se viniera de esta otra casa ya que vivió la construcción. Si no es iluminación no da lo para el mundo entero.